Pero este 12 de octubre todo versó en relación a la tradicional romería. A ver, Akira, soy sur 3, soy sureño 13, aquí del barrio, les digo que voy a ir a ver a la Virgen, pero ¿saben qué? Aquí me enjaularon por Chemo, puro sur 13. Para el barrio les brinda sureños en Dajau. A mí me traje, yo no vine, me trajeron, pues, y vengan de bicicleta, todo lo que da y, pues, me salió una linda patrulla y se bajaron sacando Fusca y haciendo mucha pantalla y, pues, de todos ellos el más gandalla me dijo, a ver, joven, venga usted pa' acá, si me dice el chile, le voy a dar la viada, nomás no me eche mentiras, trae broncas y le dije, pues, la neta sí, y me dijo, pues, de todos modos, venga pa' acá, súbase pa' arriba y, pues, aquí me tienen. ¿Ibas a ver a la Virgen? No. ¿Por qué? No sé, católico. ¿De qué religión es? Edén de los Jardines de María. ¿Jardines de María? Edén de los Jardines de María. Edén de los Jardines de María. ¿Y no creen en la Virgen María? No. Nomás en Dios, en Jesús, en Dios. ¿Y tuvieron por Tom Sol? Sí, porque traen la... Estos dos fueron detenidos en Zapopan por sospechosos de ser violadores. Se dice que usted violó. No, no, eso no, son mentiras esas, porque realmente yo nunca me he metido con nadie más que con mi esposa. Tengo mis hijos mayores también ya, por eso no... ¿No eres violador ni nada? No, borracho también. Seamos borrachitos. Seamos borrachitos de la calle. Seamos borrachitos. Tomadito, ¿no? Y este infortunado salió en busca de una piña para su mujer, que tiene antojos, pero lo que halló fue una botella. Iba a llevar una piña para ella y un policía. ¿Por una piña? No, iba a... ¿Por el antojo de su señorita? Está marzada, sí. ¿Y le salveció una piña? No, iba a traer la piña a mi roca. ¿Sí? ¿Pero piña colada o de cuál? Por su parte, estos jóvenes, que aseguraron ser de una familia pudiente y vivir en Puerta de Hierro, confundieron la avenida Juárez con la de Hidalgo. Hubo un reporte aquí de la policía de base 15 y aquí lo interceptaron. Sentido contrario por Juárez. Y por tomar en los panteones, se fue a la cárcel. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Por qué nos trajeron? A mí, que desde que porque andaba poniendo, tronándome, laciando bien malo de la gripa y de la tos. Eso fue en el panteón, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Sí, 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 para hacer, por sí, también es algo de molestar. No, pero los muertos. ¿Están molestando a los muertos? No, yo, este, fui al panteón. ¿Estás viendo el chico? Pero aún tras las rejas, honran a los difuntos. Una porra a los muertos. Una porra a los muertos, acá los tenemos. ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡A la va! ¡Bomba! ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Ra, ra, ra! Este maestro de primaria se metió en un problema. No matemático, sino vial. Oiga, profesor, ¿así venía usted manejando? Así he venido manejando, tranquilo. Pero, que yo me dé cuenta... Oiga, oiga, profesor. Y ahora que lo vean sus alumnos. Qué bueno que me vean, para que vean que se deben de ubicar, de depender, de decir, esto no debe ser así. Tú, no, no, no. Pero yo sé de alguien, ¿no? Yo no atropellé a nadie. Aquí estamos en la policía de Zapopan. De ninguna manera nos encontramos en la exhibición mortuoria del Panteón de Belén. ¿Por qué vino? Por feo. ¿Por feo lo traje? No, 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 no creo que por feo me traigan, ¿verdad? Por feo que estoy. Pues, ¿por qué más? Pero sí pertenece este mundo. ¿Y todavía ven? Seguro. ¿Seguro? ¿Puede comprobar? Sí. ¡Ah! Y Teo González ahora niega que estuvo en la barandilla. Ya, 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 porque sí me han volado muchas veces la cartera. Bueno, hasta en la barandilla nos sacaron de borracha. Oye, pero era actuado, ¿eh? Era actuado, era actuado. No estábamos en la barandilla. Fue cotorreo nada más. No, no, no digas tú que fue así. Osvaldo, Osvaldo, no, Oscar. Hay evidencias de que fue puro cotorreo. Tú le agarraste a... No es cierto, no es cierto. Tú le agarraste y te llevaba Chava Chaves al show de la barandilla. Un saludo, mándales a toda la raza futbolera de Guadalajara. Por favor, a toda la raza futbolera que sabe y reconoce del fútbol. ¡Arriba las chivas rayadas del Guadalajara! Para allá que me da roña. Y este señor se enteró de que su mujer lo engañaba con el repartidor de agua. Es para acá tantito. Es mi sorpresa. Más para acá. De que está el famoso aquí. Con el repartidor de agua. ¿Quién es ese? Un agrador que vive por ahí enfrente. Que reparte agua. ¿Agua o leche? Agua. Y después te deja a la niña esposa. ¿Qué pasó? Digo, conmigo. No. No es que el pasador se puso solo. Pues, hay fantasmas en la casa, ¿no? Porque, pues, al ponerse el pasador, pues, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Y estaba dentro del repartidor de agua? Y estaba dentro del repartidor de agua. Ni... Fue. Dejarlo salir. Se fue. Se fue. ¿Con todo el garrojo? Con todo el garrojo. Agarró su garrojo. Vámonos. Pero, y dos tres cachetas, vamos. Y luego, luego me salió. En su mente. No en la mía, ni la de ella. Estoy limpia. Chécame. Chécame, estoy limpia. Y yo le iba, pues, a comentar, pues, qué onda, ¿qué estabas haciendo, no? Pero luego me salió. Conmigo. Estoy limpia. Chécame. Directamente me fui y la tiré a la cama.